muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal segunda temporada francaster de esta magnífica serie de intentar conseguir el arma más cara del mundo que tal tío muy buenas a todos amigos soy francaster y les presento un vídeo en el cual hoy si va a salir al blujero, sos un pelotudo, así que sos un mogolico mío de... hoy sale pues si no lo conocéis, francaster, influencer de sobre conocido en argentina también propietario de la receta, en argentina boludo, en argentina como propietario de la receta, hemos quedado los dos, poco se habla, terceros en el evento de fortnite, nos hemos llevado cada uno 500 euros que básicamente, bueno me he gastado más, osea en esta puta mierda, osea ya puede salir algo interesante, pero bueno, la suerte está en otro lado hoy, osea a mi no se me va mal, he matado bolito tío, espera, dentro clip, por si no lo creéis dentro clip y una vez habéis visto eso que he matado a lolito no sé si puede pasar algo más maravilloso no, no, no tuviste el día perfecto, osea, dale tú, vale, vamos a hacer 5 contratos, vale, el va a empezar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto que va a hacer la factory new, bueno, y si sale que, que onda? pues si sale mucho dinero y hoy pago yo, pero si, si sale cuando yo tiro el contrato, me la quedo? no, jajajaja, bueno igual, quiero que te vaya bien, así que vamos a tratar que se haga, vamos a darle, yo te pongo las armas, después tu le das si quieres, pero no, vale, simplemente dije que te haga ready, frankaster, espera aquí, esperate, pero, pero, pero... amigo, en el counter aparecía el contrato, tienes que firmarlo, pará, 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 cuando yo jugaba el counter aparecía el contrato, vos firmabas, aparecé en las letritas, bibi bibi, y ahí salía, te la rebajaste, y si, ni siquiera salió la... no salió no, empeçámonos de culo, osea, empezamos, empeçámonos del culo, Bueno, me toca a mí... Por cierto, la serie, lo primero, tiene que alcanzar más de 10.000 likes, ya os aviso, porque si no, no repito otro episodio. Y lo voy a hacer siempre que vaya a eventos y pueda coger a alguien, coger eso suena muy mal, pueda... No, no, no. No digas eso en persona. Sí, claro, de lo mejor. Pues vamos a darle, Frank Caster. Empecemos, Abraham. ¡Tres, dos, uno! Hostias, tío, no tiene nada de azul, pero nada, eh. Sí, sí, bueno, una puta mierda, va, porque hoy he cagado algo más azul que esto. Vale, le vas a dar tú a añadir las armas, porque a lo mejor soy yo. Dale a la M4, clic izquierdo ahí, no, no, bueno, tal vez preciosa, dale ahí, o sea, cada una vale ahora mismo como 20, 25 euros. O sea, es una puta... Esta es mi puta mierda. Sí, esa puta mierda, tío. Es una basura. Porque la gente, claro, busca la puta blujen. Tercer contrato, Frank. A ver, si me sale la AK, no pierdo mucho dinero, pierdo como 10, 20 euros, tal. Si me sale la azul es lo importante. Si sale la DIL, perdéis la andadita. Sí. Así que, venga, confiamos, eh. Bueno. Dale. Pará. Pará. No me quiero sentir culpable, me siento muy mal cuando hago esto. Eso es más peor que el anterior. Bueno, no, es mejor, no, es una puta mierda igual, pero es para... A ver, tú date cuenta que después vas a hacer la Factory New. No existe ninguna bluja en Factory New en el mundo, o sea, si me consigues esa... Ya está, ya está, sí. Son millonarios. Bueno, no millonarios, pero a lo mejor de 50.000 euros podemos estar hablando tranquilamente. O sea, es una burra de dinero. Un departamento, casi. Sí. Bueno, no, en España no, en España no te da ni para el suelo, pero bueno. Bueno, en Argentina. Chicos, cuarto contrato. He matado a Lolito, por favor, dame suerte, puto juego. Tres, dos, uno. ¡Oh, no sabe! Si tardes por algo, si tardes por algo, pará. ¡Ey! Está bastante bien, ¿no? Pero qué bien y qué pollas. Bueno, a ver... Tiene un cacho bastante de acá y acá... Sí, a ver, vamos a... La mejor que ha salido, con diferencia, porque si vamos por aquí... Igual, porque tiene que salir arriba, ¿no? Sí, no, no, lo importante es arriba. Frank, Last Block, Factory New. Esto vale lo que vas a hacer 300 euros. O sea, entonces, ¿cuántos son en Lucas, como decís vosotros? 300 euros son... Y son 20.000 pesos, amigo. ¿Y con eso qué haces? 15.000 pesos, perdón. Y con 15.000 pesos, compras la comida para dos semanas. Hombre, no, y aquí en España no te jode. Y con España un guau también. ¿Dos semanas? ¿Pero tú qué comes, hijo de puta? No, bueno, en mi casa vimos 5 personas. Ah, bueno, dale, dale. Digo, no sé qué cuento en tu casa, compañero. Pero dale, dale, dale. Digo, pará. ¿Puede salir también la digle? Puede salir también la digle, por supuesto. La digle y me van a ganar el mango. Una puta mierda. ¿Todas las ru... pongo? Sí, de todas. O sea, ahí es solo las glocks. Le das ahí. Y es básicamente baja hasta que encuentres la glock. Ahí. Y ya a partir de ahí, adelante. Ah, amigo, me siento romado. Pues nada, chicos. ¿Sabes que esta va a salir la digle? ¿Sabes que sí? ¿Tú crees? Me jodes, eh, me jodes. O sea, mira, si saco... ¿Sabes que siento? Siento pasar la digle, amigo. Si saco... Espérate. Si saco de 5 contratos 4 AKs... Fue worst. No está mal, ¿sabes? No worst, pero no preciso. Sí, pero... Sí, o sea, puedo vender las AKs y luego cuando salgan las cajas... Y conseguen que las compren aunque son tan porongas. ¿Eh? Sí, sí, sí. O sea, porque son las únicas, son mejor las que puedes conseguir el AK. Las únicas. Esta es el único arma con la que puedes conseguir el AK factor in you. El resto, no. Solo minimal wear o field este. Es algo devastado. Pues no sé si tienes algún ritual o... Decís algo en Argentina para que dé suerte... Sos un Naruto. Es que me lo tomo personal, amigo. Encima tienes el pelo a un candor. Es que yo no tiraría... Claro, madre. Estás robando el azul, claro. Amigo, estoy pensando en que... Si yo tiraría el 15 look a la basura me sentiría re mal. Igual va a salir a digle. O sea, lo presiento. Cuenta atrás para hacerlo épico, va. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bueno. Está bastante bien. A ver. La mejor con diferencia. O sea, el cargador está enterito. No vale para lo que queremos, pero han salido cuatro AKs. O sea, estamos bien. O sea, no me puedes pegar. No te voy a pegar. Así que por lo tanto simplemente me vas a invitar hoy a cenar. Genial. Listo. Vamos a comer. Y ya está. Primer capítulo de la segunda temporada en vivo. Como os he dicho, si este vídeo tiene muchísimo apoyo es lo que haré a partir de ahora. Está rica. Sí, está bien. Bueno, tío. Muchísimas gracias. No, no, a vos por invitarme. Espero que os haya gustado este, ¿cómo se dice? Este... Buscando la blog, ¿no? Sí, bueno, pero cuando coinciden dos youtubers así que quiere la gente o... Crossover. Este crossover. Decidme en los comentarios a qué nos gustaría que... Bueno, antes de nada, a lo mejor voy a Argentina. Al final hemos estado hablando. Yo os sale y dije que en casa está bien recibido. A lo mejor voy un mes a Argentina y hago en plan a jugar y a ver qué puedo hacer por Argentina. A ver los seguidores. Así que nada, como siempre, decimos... Yo no voy a leer 20 en que he mezclado en Argentina. Yo lo voy a intentar. He echado a las 10 de mi visitas. Así que, de pronto, debéis entrar al botón de like si queréis ver eso. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.